logra conectarse esta es la gran final que todos estábamos esperando vamos a ver hasta el momento la ventaja obviamente la tiene el Rex pero será posible que Narulian venza no lo sé el Narulian la tiene muy difícil va a tener que eliminar a Rex sin que le bajen tanta vida para que pueda avanzar a la siguiente bueno no a la siguiente más bien para que en la siguiente vida del Rex no sea tan difícil pero ya le van quitando bastante vida aún así el Narulian parece que se mantiene en todo lo que puede la banda te desea buen cabezazo no le salió se quedó corto el Narulian no le salió la técnica ya la había intentado un par de ocasiones antes pero esta no le salió si no hubiera estado la roca ahí quizá hubiera sido un poco más eficiente de sus golpes si no lo saca el Narulian ahora se va a arrepentir ya no le queda mucha vida al Narulian de hecho está a punto de morir que raro que el Rex no haya a volar nene no sé no sé si el Narulian puede remontar esto se ve muy difícil se ve muy difícil muy buenos putazos así es wey muy buenos putazos oh la puta casi lo empata casi lo empata el Narulian parece que está motivado más full que el Rex sin embargo no hay que confiarnos ya vimos oh no casi lo manda a volar a ver estrellitas ya vimos de lo que es capaz el Rex así que hay que tener cuidado ninguno de los dos puede confiarse y teniendo en cuenta que el que pierda oh no puede ser Narulian tiene que eliminar dos veces a Rex mientras que Rex tiene la opción de dejar que Narulian le haga un poco de daño a este personaje y el sacar ventaja para que en su última vida llegue con clara ventaja a la final un buen golpe del Narulian que no oh vieron esa esquivada no mames wey se pasó de verga no oh mames la gran final Narulian lo empató Narulian lo empató la gran final se aproxima Rex contra Narulian tiene un golpe uy el esquiva brinca brinca el Narulian dice mi madre el Rex ya tiene su mazo le trata de golpear bien cubre cubre esquiva golpea no lo puedo creer vamos a ver buen golpe falla toma Narulian doble kill Rex está un poco desconcertado no puede creerlo que perdió su gran ventaja pero tranquilos tranquilos esto no ha acabado el Rex falla al lanzar el martillo Narulian esquiva pega dos tres le conecta un golpe más Narulian pues Rex está cayendo Rex está cayendo se logra colocar quiere tener un tiempo para pensar lo que está sucediendo pero no se da cuenta Narulian no le da chance de que se peleen ambos se lanzan los objetos ninguno logra conectarse ambos tienen los puños Rex toma la ventaja consigue un par de golpes uy Narulian le intentó hacer un viejo truco pero no le salió bien está en el aire tiene que tener cuidado Rex porque si le llega a conectar los seis golpes y a su casa uy bomba que no es conseguida Narulian trata de pegarle lo más que puede en este momento la desventaja es para Rex le lanza la búbica si le da pero le falla vamos doble cuchillazo ups falló la técnica del cuchillo ok 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 Narulian sigue tratando con sus cuchillos de llevarse la victoria Rex casi cae Rex Rex trata de volver a la plataforma uy no le salió Narulian no sincronizó bien los golpes vamos a ver vamos a ver Narulian oh Narulian es golpeado brutalmente por Rex sin embargo no se lo lleva la ventaja sigue siendo momentáneamente para Narulian pero re golpe y vas para afuera pero no fue lo suficientemente bueno no lo puedo creer no lo hizo lo hizo Narulian es el campeón Narulian es el campeón que pelea que pelea señoras y señores que pinche pelea final no lo puedo creer no lo puedo creer y bueno gente no se olviden de suscribirse al canal dejar su puta like si les gustaron los videos y como no activa la campanita de notificaciones para que te lleguen antes que a nadie son campanitas de navidad porque pues estamos en navidad perros no lo puedo creer Gracias.